Siete elementos del método de Harvard es la parte central de toda negociación. Es clave que la veas, que entiendas cómo esto juega para tu beneficio. ¿Cuáles son los siete elementos? Los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Vos has visto la empática y historia persuasiva, el método nuestro que te ayuda a eso, ¿no? Y la comunicación, mantener siempre el comunicado. Nosotros estamos un paso adelante con la empática y historia persuasiva. ¿Qué decimos? Siempre es más importante escuchar al otro que ser escuchado. ¿Por qué? Porque una vez que yo escucho al otro, es cuando yo puedo hacer que el otro me entienda a mí. Si vos ves acá, esta es la parte del método de negociación, en la parte de planear. Nosotros en la empática y historia persuasiva la ampliamos para hacerlo mucho más fácil y para realmente tener ese poder de negociación. En toda negociación, lo primero que yo hago es prepararme. ¿Cómo me preparo? Mira, muy simple. Estas diez preguntas puedes bajar acá mismo y también puedes suscribirte a todos los masterclass que damos los días martes desde el Instituto de Negociación para todo el mundo. ¿No? Entonces, siempre busca prepararte. La preparación es clave. Una vez que te preparas, pensá en estos siete elementos del método de Harvard. Pensá como estos siete elementos, como cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones que vos tenés, las opciones van a ser como las propuestas. Tienes que pensar si estos son legítimas. ¿Cuál sería tu alternativa? Es el VATNA. ¿Tenés más videos del VATNA acá, Anel? En este YouTube tenés más de 800 videos únicas y exclusivamente para negociar, persuadir, influir de la relación, cómo la vas a llevar. ¿No es cierto? La gente no tiene que negociar en posiciones, tenemos que negociar en base a nuestros intereses. Eso es lo más importante. Mis intereses me van a dar esa propuesta, me van a permitir dar esa propuesta. Pero estos intereses tienen que estar en criterios objetivos, que sean legítimos. Y los voy a comparar con la alternativa, con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprarlo en otro lado, me conviene o no. Eso es algo fundamental en esta negociación colaborativa. Con esa propuesta voy a ir al acuerdo, ¿no es cierto? Voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo. En la empática historia persuasiva que la podés adquirir en mi libro, que es una versión mucho más actualizada. Yo estudié en Harvard, estudié con Roder Fischer, yo tengo una versión mucho más actualizada. Nunca temas negociar. Te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero. La persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene. Por ejemplo, vos fijate si estás jugando a las cartas. Si yo pudiese tomar una pastilla para leerte las cartas. Yo tomo una pastilla y con esa pastilla yo puedo leerte las cartas que vos tenés en tu mano. ¿Quién ganaría? ¿Ganaría yo? Bueno, en la negociación es muy similar. En la negociación, la persona que sabe leer al otro es la persona que gana. Y tenemos que buscar el ganar-ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos te evitas que te manipulen, evitas que te saquen ventaja y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso. Porque por ahí el ganar, bueno, si yo obtengo 10, gano. Pero si el otro está dispuesto a darme 12, 15 y yo no lo pedí. Y bueno, estoy dejando dinero en la mesa. Y eso no es bueno como negociador. Entonces, siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor. O mira, empezamos a comprender. Si vos podés analizar estos 7 elementos de los que hablábamos del método de Harvard. Si podés analizar estos primeros, fantástico. Cuando bajes esta hoja de preparación, te vas a dar cuenta que son los mismos. Entonces, lo analizo. Voy a ver qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Voy a ver el problema de no solo los intereses, sino cuál es el problema. Porque hay veces que tenemos que nos interesa algo, pero no es problema para nosotros. Y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero realmente no es un problema. Y no estoy motivado, no tengo dolor para hacerlo. Entonces, si se da, se da. Si no, no importa. Entonces, no, no pierdas el tiempo ahí. Y como buenos negociadores, tenemos que ver que acá tenemos que trabajar en la necesidad. Hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces, hay que explicárselo. Si yo voy, ¿no es cierto?, con mi auto. Voy a que le cambien, que le arreglen los frenos. Y en la pastilla de los frenos, ven que hay una pastilla de frenos que ya están gastadas, que están estos, que puede durar, no sé, mil kilómetros más. Pero lo ideal sería cambiarlas, porque pueden fallar. Y bueno, entonces, la persona me dice, mira, dice, podés andar más, pero hay un riesgo, hay esto, lo otro. Entonces, me da la decisión a mí, pero me incrementa ese problema. Yo pensé que, bueno, no, que no era problema, pero me lo incrementa. Me lo hace conocer mejor. Y eso me puede dar un dolor. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver, ¿cierto?, que hay un problema. Entonces, de ahí vamos a planear qué es justamente, dónde está la propuesta. Viste que veíamos acá, la propuesta esta del método de Harvard. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago? La gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan todo el tema como lo quiere el otro. No como lo quiere él, no como dice el PowerPoint, no como decía antes. Cómo lo quiere el otro. Utiliza empatía, empática, historia persuasiva. Conta historias de cómo lo ves. Comunica con él en que tenemos que ser inteligentes. Acordate, seamos inteligentes en cómo hacemos todo esto. Cómo presentamos el trabajo nuestro. Los mejores negociadores son personas que obtienen, se preparan, se preparan. Pero ellos buscan que los intereses se alineen a través de la legitimidad, a través de las opciones, a través de la propuesta. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta en lo que realmente nos corresponde a nosotros. Por eso, quiero invitarte, quiero ayudarte con tres preguntas. Estas tres preguntas quiero llevarte a que veas que si no solucionas este tema, de tener ambición, de estudiar cómo va a ser tu agenda, de ver dónde, de analizar bien tu banda y por qué. Tienes tres preguntas que no están acá, no están en esto, pero yo creo que empieces a trabajar en eso. Una de las preguntas es, ¿hasta qué punto estaremos? ¿Hasta qué punto estaremos electrónicamente con email? ¿Cuáles van y vienen, van y vienen, van y vienen, hasta qué punto estamos preparados? ¿Cuáles son los pros y los contras de una conferencia, una teleconferencia fundamentalmente hoy? ¿Cuáles son los pros y los contras de estar enviando tantos documentos por email? Y no decir, bueno, esto sí, pero lo demás lo vamos a tener que charlar en persona. Cuidado. La segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo vamos a negociar? Cuidado. ¿Dónde y cuándo vamos a negociar? Es clave. Es clave. Yo quiero que vos te las preguntes ahora, cuando estás armando tus ojos, y decir, pero ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer la negociación? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, empiezo a estudiar a quiénes tienen que involucrar, qué otra información necesito, qué tipo de email, de conexiones, a dónde vamos a estar, nos conviene más en nuestra oficina, me conviene ir a inspeccionar, ir a ver otras cosas. Y la tercera pregunta es sobre el banda, sobre el banda. ¿Por qué? Porque el banda, en términos de tu voluntad, que hacer un trato contigo, ¿qué significa su banda? El banda de la contraparte, ¿no? ¿Qué significa para él? Yo tengo que analizar, ¿quién tiene más poder para alejarse? ¿No te lo has preguntado eso? Es más poder para decir, no, no hagamos esto, y me puedo alejar de eso. ¿Cuál es la voluntad de ellos para hacer el trato contigo? ¿Me conviene el banda? ¿Les conviene a ellos el banda? El banda es un elemento que yo quiero que te prepares muy bien, y está acá la pregunta 6, identificar posibles alternativas, ¿verdad? Que te prepares, que lo analices para que te ayude a crecer, para que te ayude a entender cómo puedes obtener los mejores resultados para tu empresa. Los mejores resultados para tu familia, los mejores resultados para ti. No te olvides nunca de mirar acá videos sobre la empática y teoría persuasiva, para que entiendas que se te hagan muy fácil estos 7 pasos. La persona que se prepara, no falla. A lo mejor no obtenga los resultados, pero no los obtengo porque sé por qué no, y entiendo, y estoy preparado para negociar otra cosa, para ir a otra negociación, para entender otro.